Hola amigos, bienvenidos al canal de Medihelp University. El día de hoy vamos a revisar la farmacología del bromuro de hiplatropio. Y lo primero que tenemos que saber del bromuro de hiplatropio es que es un broncodilatador antagonista de los receptores muscarínicos. Actúa en el músculo liso y en las glándulas del aparato respiratorio. Y con esto inhibe la secreción de moco y la broncoconstricción. También es importante saber que es una sal cuaternaria derivada de la atropina. Pero la atropina tiene una amplia absorción en el epitelio respiratorio. Lo cual genera muchos efectos adversos sistémicos que el bromuro de hiplatropio no tiene. Ahora revisemos su mecanismo de acción. El bromuro de hiplatropio se va a administrar por medio de inhalación. Tiene una alta afinidad hacia los receptores M3 que se encuentran en los bronquios. Y esto es lo que nos genera la broncodilatación y la disminución de la secreción mucosa. Dentro de su fármaco cinética es importante saber que va a ser un aerosol para inhalación bucal. En su absorción su Tmax es de 10 a 20 minutos y tiene una biodisponibilidad del 7%. Tendrá una distribución con nula unión a proteínas. Y es importante saber que no atraviesa la barrera hematoencefálica ni la placenta. Su metabolismo será principalmente hepático. Y tendrá una excreción en orina del 40% y en heces del 60%. Con un tiempo de vida media de 2 a 4 horas. El bromuro de hiplatropio se encuentra indicado en personas con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. O también llama DEPOC. En personas con flujo nasal abundante. Y pacientes asmáticos que no responden al tratamiento con adrenérgicos beta 2. Dentro de sus contraindicaciones encontramos. Necesitamos hipersensibilidad al fármaco, hipersensibilidad a la atropina. Y si llega a caer en el ojo puede causar midriasis y con esto elevación de la presión intraocular que terminaría en un glaucoma de ángulo estrecho. También es importante saber que según la FDA su clasificación va a ser B, es decir, es seguro en embarazadas. Dentro de sus efectos adversos encontramos al evento básculo cerebral, infarto agudo al miocardio, disgeusia, mucosa nasal seca, broncoespasmos y boca seca. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les ayude mucho para su estudio éxito y nos vemos a la próxima.